Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta Un soplo fresco va rizando los potreros y hace embulla los horneros anunciando el chaparrón Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo tendido en el sol Como a veces resulta la vida sin sombras ni heridas, sin pena ni amor El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada Y en el canto del viejo bochero parece el pampero soplar su dolor Se ha desatado de repente la tormenta y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contentos como con ganas de andar Bien haiga el canto del tero, que saluda el aguacero Ya no es tan triste la tristeza del camino Y en el pértigo el bollero siente ganas de cantar Langanay, viejo buey, lomo vero Callado a parecero de un mismo penar Igual lluvia nos ata el camino Pesado destino de andar y de andar ¿A dónde irás, buey o vero? Que no te siga el bollero Y la pampa es un verde pañuelo Colgado del cielo Que quiere llorar